En Malargue ya se está construyendo el plan, ya se están colocando los paneles, se está haciendo la infraestructura adecuada. En Anchoris en breve también se iniciará con la tarea, problemas de terrenos y demás, que se han trabajado junto con el municipio, han ido viabilizando las cosas. Y podemos decir que estamos tomando compromiso público y privado que para fin de año o principio del año 2025 estará terminado en Malargue y para mediados del 2025 estará terminado en Anchoris. No son anuncios, papeles solamente, sino cosas concretas, inversiones específicas. No es solo el número de 250 millones de dólares puesto en un papel, sino que se van a efectivamente concretar y que ya se están concretando. El periodo pico de construcción de los parques van a demandar alrededor de 1.200 puestos de trabajo directo. Más obviamente todo lo que esto implica de forma indirecta son dos parques solares que en total suman 270 mega de potencia, 93 de los molles en Malargue, se llaman los molles pero no están los molles, pero es en Malargue, y el de Anchoris en 180 mega más. Con todos los proyectos que están, tanto los de Genevia como los de YPF Luz, los de Aconcavo, es decir, otra inversión privada que hay asociada, vamos a estar ampliando en 570 mega de las energías renovables de la provincia. Gracias. 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 Gracias.